Para todita la vida No habrá sentimiento falso ni traiciones pasajeras Todo será primavera hasta que llegue mi ocaso Para todita la vida te voy a querer mujer Nuestro amor va a florecer como lirios en el campo No habrá sentimiento falso ni traiciones pasajeras Todo será primavera hasta que llegue mi ocaso Y más allá cuando termine mi vida A Dios que todo ilumina Le pediré quizás con mi último aliento Que con el viento de una mañana soleada Pues noche de luna clara te envuelva mi pensamiento Que con el viento de una mañana soleada Pues noche de luna clara te envuelva mi pensamiento Para todita la vida te voy a querer mi cielo Ya no seré aventurero ni caminante sin rumbo Amor sincero y profundo tiene que ser nuestro amor Corazón con corazón los dos vamos a ser uno Para todita la vida te voy a querer mi cielo Para todita la vida te voy a querer mi cielo Ya no seré aventurero ni caminante sin rumbo Amor sincero y profundo tiene que ser nuestro amor Corazón con corazón los dos vamos a ser uno Y más allá cuando termine mi vida A Dios que todo ilumina Le pediré quizás con mi último aliento Que con el viento de una mañana soleada Pues noche de luna clara te envuelva mi pensamiento Que con el viento de una mañana soleada Que con el viento de una mañana soleada Pues noche de luna clara te envuelva mi pensamiento Y te querré para todita la vida Yo te amaré para todita la vida Te adoraré, para todita la vida, y te querré, para todita la vida, yo te amaré. Música Es tan grande mi pasión, pasión por ti que presiento estar enfermo, te miro al estar despierto, te sueño cuando me duermo. Y tú que cuando estás me aturdes con tu presencia, y yo que al no mirarte me muero de la impaciencia. Es el duende seductor, de tu hermosura que me incita y mi adquerencia, eres una tersa flor, cariño mío la de insinuante pureza. Música Música Es la senda más hermosa, es como un juego de niños. Música Es tan bonito el querer, prenda querida cuando uno es correspondido, es la senda más hermosa. Música Es como un juego de niños, y tú que en mi trémolas como palmera en el viento, y yo que en ti me inspiro cual caminante sediento. Que ha encontrado un manantial, un manantial en el medio del desierto. Igual a encontrar tu amor, que es como hallar un oasis en el tiempo. Música Que bonito se divisa, todo mi llano al llegar al paso Arauca, se ven en la lejanía, surcar el cielo hermosas gaviotas blancas, Con rumbo hacia cunabiche, se pierden en la distancia, lo majestuoso del río. Cautivo mis añoranzas, que bella es la tierra mía, donde el recuerdo descansa, donde coplayano y cielo hacen una remembranza. Música Espejo de aguas tranquilas, es un caudal donde se peinan las garzas, Inspiración del llanero, fiel y sincero donde el verso se remanza, jugando con las espumas, saludan a la barranca, las aves multicolores del canoero. Música Música Al caraván compañero que vive llorando, amores a la orilla del camino, Nunca le digas a nadie que por culpa de mi amada yo también lloré contigo. Música Al caraván compañero que vive llorando, amores a la orilla del camino, Nunca le digas a nadie que por culpa de mi amada yo también lloré contigo, No le cuentes al barranco, ni a las flores del camino, Que el llanto regó su huella cuando quise retenerla para no morir de olvido. No le cuentes al barranco, ni a las flores del camino, Que el llanto regó su huella cuando quise retenerla para no morir de olvido. Música Música Una tarde silenciosa cuando cruzaba mi llano con mi pena y su recuerdo, Encontré a mí al caraván lamentando su abandono a la sombra de un uvero. Una tarde silenciosa cuando cruzaba mi llano con mi pena y su recuerdo, Encontré a mí al caraván lamentando su abandono a la sombra de un uvero. Me habló de su al caraván, de su solitario esero, Y yo de los sufrimientos que estoy pasando por culpa de un cariño traicionero. No sufras ni al caraván, ellas no valen la pena, Si el tiempo cura el dolor vamos a seguir camino buscando otra compañera. Música Vestida de garza blanca, la brisa de la mañana trajo en el arpa viajera, Para celebrar contigo el día de tu cumpleaños, mi muchachita llanera. Vestida de garza blanca, la brisa de la mañana trajo en el arpa viajera, Para celebrar contigo el día de tu cumpleaños, mi muchachita llanera. Y como no te traje nada más digno de tu belleza que regalarte mi amor, Para que vivas conmigo en las alas del romance, muchachita de mi vida, Te dejo mi inspiración. Y como no te traje nada más digno de tu belleza que regalarte mi amor, Para que vivas conmigo en las alas del romance, muchachita de mi vida, Te dejo mi inspiración. Música Música ¿Cómo es posible olvidarte con una pez? Con una pena tan honda que me está robando el alma, Si cuando uno más se quiere, si cuando uno más se quiere, El destino lo separa. ¿Cómo es posible olvidarte con una pena tan honda que me está robando el alma, Si cuando uno más se quiere, si cuando uno más se quiere, El destino lo separa. Y como no te traje nada más digno de tu belleza que regalarte mi amor, Para que vivas conmigo en las alas del romance, muchachita de mi vida, Te dejo mi inspiración. Y como no te traje nada más digno de tu belleza que regalarte mi amor, Para que vivas conmigo en las alas del romance, muchachita de mi vida, Nunca te dejo mi inspiración. Gracias por ver el video